Las historias sobre la presunta conducta irregular del Contralor de Antioquia también se enlazan con el director seccional del Consejo de la Judicatura en ese departamento. Sergio Zuluaga y Juan Carlos Peláez han intercambiado puestos y cargos a lo largo de su carrera. Juan Carlos Peláez Serna fue Contralor de Medellín entre 2012 y 2015. En ese momento, el Contralor de Responsabilidad Fiscal y Subalterno de Peláez era el hoy capturado Sergio Zuluaga. Cuando Sergio Zuluaga llegó a ser nombrado Contralor del Departamento de Antioquia, este nombró a Carmen Cecilia Escobar y a su anterior jefe, Juan Carlos Peláez Serna. Él nombra como jefe de planeación a Juan Carlos Peláez Serna, quien se había sido su jefe en la Contraloría de Medellín. O sea, ya pasa a ser Juan Carlos Peláez Serna subalterno del Contralor Sergio Zuluaga. Carmen Cecilia alteró el sistema de erradicación, el sistema mercurio, para que Sergio Zuluaga no apareciera con dos cargos a la vez como Contralor de Medellín y como Contralor del Departamento de Antioquia. Hace tres meses, Peláez Serna fue nombrado director administrativo de la rama judicial en Antioquia para manejar alrededor de 300 mil millones de presupuesto anuales. Y como era de esperarse, empezó a hacer nombramientos. Aterrense, el primer nombramiento, Carmen Cecilia Escobar, la que era secretaria general de la Contraloría de Medellín, asesora de despacho de la Contraloría Departamental y ahora es la asesora en asuntos laborales. Carmen Cecilia Escobar es esta mujer quien, junto al capturado Sergio Zuluaga, abrieron la fiesta de los 85 años de la Contraloría de Antioquia en 2017, tras el cierre de un seminario de lucha contra la corrupción. Juan Carlos Peláez Serna, director seccional de Medellín. El pasado 30 de mayo, Noticias Uno estuvo en la posesión del director de la rama judicial de Medellín y le preguntó a la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria López, por su paisano, Juan Carlos Peláez Serna. A mí no me agradezco. Incómoda con las preguntas y tras terminar la entrevista, se acercó a hacer algunas claridades. ¿Se conocen de él? ¿Alguna foto en la vida de él y yo? ¿Está bien? Peláez Serna ejerce ahora en el piso 26 del edificio judicial de La Alpujarra, mientras su amigo, exjefe y subalterno, fue capturado y está siendo judicializado en el piso 18. ¿Alguna foto en la vida de él? ¿Alguna foto en la vida de él? ¿Alguna foto en la vida de él?